Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que no me conozcáis y para todas las que me veis todas las semanas, muchos besitos. He estado un poco ausente por el canal, pero es que tenía muchas cosas que hacer y ahora ya estoy otra vez a tope. Es de noche, estoy ya con mi pijama puesto, pero es que me he tirado todo el día de rebajas con mi marido. Hemos comprado mogollón de mogollón de cosas, o sea, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolsas. Hemos gastado muy poquito porque ya son las segundas rebajas y las terceras en algunas tiendas. He estado tiradísimos de precios, son, como yo digo, súper gangazos. Así que lo he comprado esta mañana y como las buenas son las once de la noche, pero yo estoy aquí con mi pijama grabándolo y enseñándolo todo para que si os gusta algo, a lo mejor todavía está en tienda y podéis ir corriendo y pillar gangazos tan gangazos como los que hemos pillado nosotros hoy. Así que si quieres ver este vídeo y ver las cositas que hemos pillado de súper ganga, quédate ahí donde está y, como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, tengo cosas de Primor, tengo cosas de New Yorker, de Bershka, de Primar, de Lefties y ya estáis, de Lefties, tengo dos bolsas. De esas tiendecitas, también tengo cosas de Zara, pero eso lo voy a meter en otro haul que tengo exclusivo de cosas mías. Hoy voy a enseñar lo de hoy. Tengo cosas de mi marido, mías y de la bebé. Así que os lo voy a enseñar todo, así, un súper, hiper, mega haul de 20.000 cosas. Son muchas cosas, así que voy a intentar ir rápido para que no os aburra y no se haga muy largo el vídeo. Y las cositas que me vaya probando, pues irán apareciendo por aquí, o fotitos o vídeo. Así que sin más dilación, comenzamos. Os voy a enseñar lo primero de todo, la bolsa de Primar, que sé que a muchos os gusta lo de Primar, así que si después queréis seguir viendo el vídeo o no, o lo que sea, pues primero enseño lo de Primar. Voy a enseñar lo que vaya apareciendo, lo que vaya saliendo. Y aquí, sobre todo, he cogido cositas para mi gordi. He cogido, para las que tengáis, baby, esta sudadera de aquí por sólo 4 euros. Está súper bonita, esto creo que ya estaba de temporada, ahora ya para primavera, verano. Hemos cogido cosas que estaban en rebajo y cosas que estaban en temporada. Y esto se lo cogí a mi gorda, me parece que es muy bonita, le hacían falta sudadera. También le he cogido esta de aquí, de conejito, esta sí vale 6 euros, un poquito más. Pero mirad qué cucada, lleva aquí el conejito y por detrás lleva el mismo conejito, pero de espalda, por los dos lados. Así que también me gustó mucho y la hemos cogido, que le hacía falta. También le he pillado este vestidito de aquí, que es precioso. Lleva aquí como un... como plisadita la tela, las mangas son así de gasa. Y es azul marino con estrellita rose gold. Y como tenemos ahora varios eventos, es de gasa muy suavito. Por atrás tiene botoncitos y este costaba 11 euros. Y sólo me ha costado 5, así que estaba súper bien. Y se lo he cogido a mi niña. Y este conjuntito de aquí, que es vestidito de lanita con sus leotardos, que viene conjunto. Este valía 11 euros. Y me ha costado 5 también, así que también estaba súper bien y se lo he cogido. Y las zapatillitas estas de aquí, muy monas, en gris plata. Con la suelita en blanco y por dentro rositas. Estas costaban 9 euros y se han quedado en 5, con la etiquetita roja. Así que para tenerla un poco más nuevecita, que ella la destroza mucho y muy rápido, pues le hemos cogido a estas, que también estaban súper bien. Y de firmar, yo me he cogido calcetíncitos negros, que siempre me cojo. Y los que yo me suelo coger son gorditos, no quedaban. Y estos son nuevos y son como muy suaves. El tacto es como entre media y calcetín. Y son súper suaves, así que los voy a probar. Y para terminar de cositas de mi niña, os enseño este monito de aquí. Que mirad qué preciosidad. Ya de cara a primavera-verano. Este costaba 15 euros y solamente me ha costado 3. Así que creo que está súper bien. Mirad qué preciosidad con sus rotos, con su deshilachate. Con sus flores bordadas. Y por detrás, mirad qué cookie, qué culillo. Que esto le va a quedar preciosísimo. Así que por 3 euros ya me diréis. Es que está perfecto y precioso. Y un súper gangazo para mi gorda. Así que hoy hemos pillado todo. Ya dejo por ahí lo de mi niña. Y os enseño de Bershka. Ahí está. De aquí mi marido se ha cogido un par de cosas. No nos hemos ni probado. Lo que nos ha ido gustando lo hemos comprado. Porque eran precios tan baratos. Que dicen, luego me lo pruebo en la casa tranquilamente. Si me está bien, bien. Y si no, pues lo descambio, lo que sea. Y mirad qué precios. De 15 ya estaba a 3 euros. Y de 3 le ha costado 1,99 euros. O sea, ya tirado del tirado. De lo más tirado de precio. Y es una camiseta básica. Como de algodón. No llega a ser sudadera gordita. Es de entretiempo. Y lleva aquí estas letritas en la manga. Y qué más detalles. Y aquí en el bolsillito. También lleva otras letritas en ese color coral. O rosita. O como se diga. Y es muy bonita. Para así, para todos los días. Con sus pantalones de chanda. Y también se ha cogido por lo mismo. Por 1 euro. Valía 10. Y a 1 euro con 99. Esta camiseta de manga corta. Que la verdad es que la tela es súper buena. Y el color ahora para la primavera y verano también está muy bien. Esto es lo que hemos cogido de Berkshire. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Vamos a pasar a Letys. Tengo este bolsón. Y este bolsón. Y en Letys hay unas rebajas buenísimas. Buenísimas. Lo enseño así rápido. De 17 euros. Ya a él le ha costado 4. Esta sudadera de aquí. En negra. Pero lleva los detalles de la manga como de piel. Así de cuerito. Le queda puesta preciosísima. Y lleva el detalle en la manga que lo hace muy bonita. Lo hace original. No es la típica negra. Negra. La hace muy original. Se ha cogido eso. Se ha cogido... Las camisetas estaban ya... Esta valía 8. Y ya a 2. Esta también es negra. Básica. Y en el centro del pecho. Pues lleva la franja esta en piel. Que también queda puesta preciosa. Él se ha cogido la talla M o S. Depende. Tiene una u otra. También chulísima. Por 2 euros. O sea es que... Ya me diréis. Sudadera a 4. Camiseta a 2. Tirado de precio. Se ha cogido también esta sudadera de aquí. Super mona. Valía 20 euros. Y le ha costado 4. Y es de capucha. Tiene los dos cordoncitos. Y cremallera. Y azul marina. Blanca y celeste. Y eso lleva su capuchita. Y para primavera le va a sacar un montón de partidos. Queda puesta espectacular. Y 4 euros. O sea 4 euros. En el Lestier ha arrasado. Porque yo me he comprado poquillas cosas. Pero ahora las voy a enseñar que también están chulísimas. Bueno. Seguimos con lo de mi marido. Y ya lo quito así del medio también. Las cosas de hombre. Y ya me pongo con lo mío. Esta camiseta de aquí. Que me parece muy bonita. Lleva esos puntitos. Le queda puesta preciosa. Y esta valía 13. Y le ha costado 6. Así que las camisetas estaban también súper bien. Se ha pillado esa. Y otra sudaderita. De lo mismo. De 9. Luego la rebajaron a 7. Y ya al final a 4. Y es esta de aquí. Que para todos los días. Con sus pantalones de chande. Con sus vaqueros. Como él va muy de sport. Porque durante toda la semana. Va con uniforme. Pues le gusta vestir cómodo. Para ir al trabajo y volver. Y le va a venir muy bien. Y también se ha cogido camisetas básicas. Que lo mismo. No se las ha probado. Se las probará mañana. Y lo que no le esté bien o lo que sea. Pues ya me pasaré yo de cambiárselo. Y si no. Pues ya está. Esta de 8 a 6. Y le ha costado al final 2. Y es básica. De botoncito ahí. De manga larguita. Y de algodón. Muy bonita. También se ha cogido. Esta de aquí. A 2 euros también. En grisecito. Con ese estampado. De manga corta básica. Y por último. Se ha cogido también. Esta en blanquita. De algodón bueno. Y de manga corta. Lo mismo. 2 euros. Así que. En esa tienda. Hemos arrasado. Hemos cogido un montón de cosas. Porque. La rebaja en el lefty. Está súper 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 bien. Eso por ahí. Yo el lefty. Lo único que me he cogido. Porque la verdad. Es que hoy no iba como mucho. Para comprar yo. Iba más bien. Para que se comprara el cosita. Pero luego. He picado cosas para mí. Y también cosas para la gordin. Y me he cogido. Este mono de aquí. Que es para verano. Pero. Yo en esta rebaja. Suelo comprar. O cosas ya de primavera. Verano. Verano. O cosas de jersey gordo. O de invierno. Para que. Para el año que viene. Pues ya tenerlos prácticamente nuevos. Y. En esta ocasión. Pues me he cogido. Este monito de aquí. Por 13 euros. La tela es. Súper fresquita. Y súper gustosa. Es de la que no se arruga. Y en el pecho. Mirad la gracia que tiene. Porque. Me voy a poner así. Aunque no. Pero podéis que lo veáis. En el pecho. En el pecho. Lleva. Esta cuerdecita de aquí. Y esto va así. Se le hace aquí. El nudito. Y el pecho se te queda. Así. Marcaíto. Se te ve por aquí la piel. Y el escotito. Y. Eh. Es pantalón. Pues cortillo. Pero. Eh. Anchito. Que hace como falda. Entonces parece que lleva. Pues un monillo. Cortillo. Un vestidito. Queda precioso. Y. Súper suave. Le voy a sacar un partidazo. Ahora para el verano. Me encanta como me queda puesto. Y. Eh. No se arruga. Que en verano. Da mucha pereza de plancha. Y por 3 euros. Me lo he tenido que traer. Porque. Quedaba divino. Os dejaré una fotito por aquí. Pero quedaba súper bonito. Así que este me lo he pillado yo. De lefties. Había monos largos. Vestidos. Camisetas. Jersey. Yo que sé. Había infinidad de cosas. Por 3 euros. Súper bien. Pasaros por lefties. Porque hay gangazos. Puros y duros. Eh. Y ya por último. Voy a pasar a la tienda. Bueno. Por último. Bueno. Me quedo también de primos. Eh. A la tienda de New Yorkers. Que tengo dos bolsitas. Una de mi esposo. Y otra mía. Voy a enseñar rápido lo de él. Para si hay algún. Hombre que me ve. Que seguro que también me ve algún. Que otro hombre. Por si quiere. Eh. Pues eso. Cogeis de ahí. Este pantalón de aquí. Queda puesto espectacular. Eh. Valía 35 euros. Y se ha quedado en 14. Lleva cordoncito. Es tela como vaquera. Pero elástica. Eh. Sus dos bolsillitos aquí. La pierna la lleva así. Y el pie. El puño del pie. Lo lleva como de. De gomita. Queda puesto. Súper bonito. Súper bonito. Con un jersey en color crema. O así. Eh. Queda. Bonito, bonito, bonito. Y es color así. Como verde kaki. Verde militar. Y también se ha quedado súper bien de precio. Y por último de esa tienda. Esto si era de temporada. Esto no es de rebaja. Eh. Costaba 24 euros. Le ha costado eso. Y es los pantaloncitos estos de. De chandita. Pero de tela como más. Como más. No es tan de chandalera. Es una tela más suavita. Más. Más finita. Sus dos bolsillitos aquí en los lados. Y la pierna la lleva así. De. Como de chandal. Pero es una tela mucho más. Más fina. Más suave. Que con las sudaderas negras que se ha cogido de Lestis. Pues le va a hacer un conjuntazo. Súper bonito. Y se ha hecho ahora. Se ha aficionado a estos tipos de pantalón. Y la verdad es que va súper a gusto. Y le quedan. Muy bien. La verdad. Le quedan muy bien al bombón. Y. Eh. Yo de Lestis. Eh. De New Yorker. Perdón. Me he cogido estas dos cositas de aquí. Os la enseño rápido también. Me he cogido esta camiseta. De aquí. La tela es buenísima. Y pone New York City. Eh. Blanca y negra. Con las letritas en rojo. Esta ya me la estoy viendo con un vaquero ajustado. Unos taconazos que me he cogido en las rebajas. Pero no en esta. Sino otro día que fui. Que os lo voy a enseñar próximamente en otro vídeo. Unos taconazos en rojo de. De Bershka. Me los pillé hace un par de días. Y. Le voy a hacer un lookazo con los. Salones en rojo. Un vaquero pitillo bien apretado. Y una biker de piel negra. Que eso va a tener un rollazo increíble. Y los morros bien colorados. Y esto no va a haber quien aguante ese look. Así que. Me encanta. Esta si es de temporada. La tenéis en tienda. Y sale a 6,99. Y la calidad es muy buena. Y yo ya sabéis que soy. Pues una obsesiva de la básica. En blanco. Con cositas. Con mensajes. Con letras. Con cositas. Me encanta para el verano. Y creo que es un básico que siempre tenemos que tener en el armario. Porque con un vaquero. O un pantalón pitillo negro. Vas. O un leí negro. Vas. Bien vestida. Cuando no seas que ponerte. Y tu convert. Y vas. Genial. Y luego también me he pillado. Que esto también es de temporada. Este vestido por 14,99. Que es este de aquí. Es negro. Pero lleva la línea en blanquito. En el laito. Y lleva también. El cuello redondo. La manga es media manga. En el brazo. Y justo aquí. Debajo del pecho. Lleva esta gomita. Se ajusta muy bien. Debajo justo. Te hace aquí un poquito de. Pues eso. De bombachito. Y la falda ya es rectita. Y me encanta este tipo de vestidos. Que son. Bueno. La tela es muy suave. No sé si se aprecia. Pero es muy suave. De la que no se arruga. Pero no es de chándal. Sino que es tela. Tampoco es licra. No sé qué tela es. Pero. Que es tela de la que no se arruga. Y es muy buena. Y gordita. Que no se transparenta. No se traclarea. Ni nada. Y me gusta este. Este rollo de vestido. Que da un aspecto así como deportivo. Para las converse. Y una chaqueta vaquera. Me encanta. Y cuando quiero ir así. En plan sport. Pero entre arreglar. Y sport cómoda. Con converse y con vestidito. Pues esta es una opción que me encanta. Y el negro con la línea blanca. Le da un rollazo. Así que. Me lo he traído. Y me encanta muchísimo. Y esto es de temporada. Que lo vais a encontrar. Y lo vais a tener. Ay chicas que se me olvidaba. De primor. He cogido tres cositas. Dos cositas. Y una ha sido. La esponjita esta de. De Mike Up. Y me ha costado. Un euro con noventa y nueve. La voy a probar. A ver si es. Os dejo ahí la marca. Para ver si es blandita. Si es buena. La voy a abrir a ver. Porque. Las que son demasiado rígidas. A mí no me gustan. Y. No sé cómo será. Porque es la primera vez que la compro. Uy. Pero si. Tiene pinta de blandita. O sea. Es blandita. Sin estar mojada. Así que. Le doy el visto buena. Y esta es de. Pues eso. De Laura Rossi. De Make Up. De esta marqueta. Esta es la zona. Vale un euro noventa y nueve. En la zona donde ponen la. Los maquillajes. Y eso. A ese precio. De ahí la he cogido. De Primor. Y. Me he cogido. Esta paletita de correctores. De la marca. W7. Y me he cogido esta. Principalmente. La voy a abrir también. Pues me he cogido esta. Principalmente. Porque a las paletas que llevan. El tonito verde. El tonito como lila. Moradito. Y el tonito amarillo. Yo esos tonos no me los he hecho. Y solo utilizo los tonos. El salmón. Que es el que a mí me tapa. La vena de. De debajo del ojo. Y es la que me va bien. Entonces tiro las paletas. Completamente enteras. Solamente habiendo gastado. El tono salmoncito. Y le he preguntado a las chicas. Mirad. Tenéis alguna paleta pequeña. Pero que no tenga tanto colorín. Pues eso. De tono. Y dice. Si en W7. Tenemos en el. En el stand. Y me he cogido. Esta de aquí. Así blanquita. Y mirad. Bueno. Trae ahí. En la parte de arriba. Trae ese espejito. Y la brochita. Para. Para aplicar. Que me parece que es muy buena opción. Tener la brochita. Para aplicarte el corrector. Trae pelito por los dos lados. La enseño. Esta brochita de aquí. Trae pelito. Tanto por ahí. Como por aquí. Por si te echas. De dos diferentes tonos. Me parece que es muy útil. Y mirad. La gama de. De correctores. Están todos. En. En los tonos salmón. Así que. Me parece muy buena opción. Porque. Lo voy a utilizar todos. No. Que las paletas que te traen. El moradito. El amarillito. El verdecito. Pues. Solo utilizo al final. Los tonos salmón. Que son los que a mí me van bien. Y los otros. Se me quedan enteros nuevos. Y tiro la paleta. Con todos los tonos nuevos. Excepto los salmoncitos. Así que he descubierto. Esta. Que me ha dicho la chica. Me la ha recomendado. De W7. Sale a 2 euros. Con 65. Es decir. Súper económica. Como. Como tape bien. Ya la caña. De España. Así que. Estas dos cositas. Me he pillado. En primor. Y un tinte. Pero ya el tinte. Me lo he echado. Esta mañana. Así que ya lo tengo. Echado en mi pelo. Es un tinte. Del que siempre me he hecho. El de. Que es baño de color. Pues. Que no lleva amoníaco. Que no lleva nada. Que es solamente para dar brillo. Y solamente me lo he hecho. En la raíz. No me lo he hecho. En el resto del pelo. Que ya. Os comenté. Lo que me había pasado a mi con el pelo. Y tengo un vídeo por ahí. Por el canal. Que si queréis. Os dejo el link. En la cajita de información. Pero me lo destrocé. Así que solo me he hecho. Bañito de color. Para que me dé brillo. Y esa cosita. Es la que he cogido de primor. Pues chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos terminado. De enseñar. Toda la ropita. Todo el haul. De. De. Rebajita. Y de nueva temporada. Que espero que les haya gustado. Que si es la primera vez. Viendo uno de mis vídeos. Pues. Si te ha gustado. Dedito arriba. Si te ha gustado mucho más. Suscríbete. Te invito a que te suscribas. Al botoncito rojo. Que hay por aquí abajo. Y que no te pierdas. Ninguno de los vídeos. Que en esta semana. Finales de semana. Voy a subir. El otro haul. De cositas también. Ese va a ser entero. De cosas mías. Así que. Estaros muy atentos. Que también está todo en tienda. Cositas de Zara. Cositas de Bershka. Cositas de Stradivarius. Preciosidades. Y súper baratas. Así que. Estéis pendientes del canal. Porque voy a seguir subiendo. Los hauls. Y luego haré también. Combinaciones de outfits. Con la ropita de rebaja. Con ropita low cost. Así que. Si os ha gustado este vídeo. Dedito arriba. No olvidéis suscribiros al canal. Y activar la campanita. Para que yo. Te avise cada vez. Muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Así que. Un beso. Chao. 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 ¡Gracias!